Música Miles de pacientes son derivados Cada año a centros privados Para que se hagan en ellos las operaciones sencillas Y las pruebas rentables Mientras los centros públicos Se encargan de lo costoso y lo complejo Lo que se justificó en la Ley General de Sanidad Como un sistema puntual Para reducir las listas de espera Se ha convertido en un sistema perverso Para trasladar nuestro dinero A empresas privadas Gracias en parte a la estrategia de puertas giratorias Mediante la cual Gestores de centros públicos Acaban en puestos directivos de centros privados Los mismos centros que parasitan Al sistema público de salud A pesar de esta estrategia En diciembre de 2012 Cerca de 600.000 personas estaban en lista De espera quirúrgica Siendo la espera media de más de 100 días Aunque con grandes diferencias Según donde se viva Diferencias que políticos de todos los signos ocultan Ya que no publican los datos comparativos Entre comunidades autónomas Tenemos un buen sistema de formación De sanitarios que pagamos entre todos La formación de un médico durante 10 años Nos cuesta unos 200.000 euros Sin embargo con la actual política de recortes No se están ni creando puestos de trabajo Ni cubriendo las jubilaciones Por lo que miles de médicos Personal de enfermería Matronas Fisoterapeutas Emigran todos los años Porque aquí no hay trabajo Frente a esta situación Proponemos medidas que crearían empleo Ahorrarían dinero Y permitirían situar al sistema sanitario Al servicio de la población Que es quien lo financia Creación de un turno de tarde Para aquellas especialidades médicas Que se precisen Para utilizar al máximo La alta tecnología sanitaria Consultas y quirófanos Suprimiendo las derivaciones A centros privados Por el reparto del empleo Y el aumento de plantillas Establecimiento de ratios mínimas Por profesional No a las horas extras Prohibición de desempeñar Dos puestos de trabajo Simultáneamente en el sector público Establecimiento de un sistema De incompatibilidades real Que impida que quien trabaje En la sanidad pública Tenga intereses económicos Profesionales en la privada Ayer fue la enésima marea blanca En esta ocasión Contra las derivaciones A los centros privados Cientos, miles de ciudadanos Y ciudadanas de todo Madrid Salieron a la calle A reivindicar una sanidad Cien por cien pública Es uno de los recortes Que con estas políticas De ajuste Que tienen como meta El que los españoles Paguemos una deuda Que han contraído En manos privadas Fundamentalmente Bancos y promotores De aquella burbuja Inmobiliaria Aquella burbuja Del ladrillo Pues nos someten Al conjunto de la ciudadanía A todas estas penurias Que poco a poco Van empobreciendo Nuestra población Junto a esto Pues tenemos Un montón de eres En marcha Propiciados por la Reforma laboral Incluso algunos Anteriores a la Reforma laboral Unos resistentes Contra esta Política de destrucción De empleo De carácter masivo Son los trabajadores Y las trabajadoras De UPS UPS Que es una Multinacional De la mensajería Y que Los trabajadores De bueno Pues más de 200 Y pico Trabajadores Pues fueron combinados Prácticamente Al paro Hoy nos visitan Porque hay muchas novedades Sobre este caso Dos representantes De la plantilla De UPS Os vamos a presentar Antonio Rodríguez Ya conocido Aquí en Teleca Y Marcela Ruiz ¿Qué tal? Bueno Decimos que hay novedades Sobre el tema Del ERE ¿No? El ERE Que ya Aquello fue revocado Por sentencia Del Tribunal Superior de Justicia De Madrid Y que ahora Se convierte En una sucesión De ERTE Contarnos ¿Qué es esto? Bueno En realidad Los EREs Acabaron con UPS Y aquí hubo otro capítulo Más feo aún incluso Lo que se produce es En el 2012 Justo el 6 de julio Del año 2012 UPS Cansado de tratar Por esta vía de los EREs De tratar de lograr De echarnos a la calle Busca otra Otra variante Y busca un hotel Dicimos siempre Subcontrato Un liquidador Busca una persona Para de alguna manera Hacerle el trabajo sucio Lo que no pudo Vía EREs Lo que hizo fue una venta Nos cita al comité de empresa En una venta ficticia Sí, una venta Que claramente Como esta que Por ejemplo Hemos visto Con el caso de Panrico ¿No? Que se vende Un fondo buitre Y tal Una cosa parecida Sí Esta gente lo que hace Es que nos cita en un hotel Creíamos que íbamos A un cuarto ERE Para sorpresa nuestra Siempre decimos Nos levantamos de UPS Y nos fuimos a casa Siendo de otra empresa Es así O sea, vamos a un hotel Y se nos dice Que no somos desde ese día Ya UPS Y que hemos sido vendidos A una empresa navarra Aquello ya nos hizo levantar sospechas Pero en realidad La sospecha se destapó enseguida Porque a los 20 días De esa compra Que luego si queréis Explicamos cómo fue Este tipo que vino Vendiendo Que iba a hacer maravillas Y que iba a reflotar Lo que hizo a los 20 días Justo de la compra A aplicarnos ERTE No ERES Que son de extinción Sino ERTE Que es la otra figura El ERE temporal El que te manda el paro Y mientras te estás comiendo el paro Dice que algún día Te volverá a llamar Y eso nunca se cumplió Bueno, Marcela Estábamos hablando De que Esto Esta empresa navarra ¿No? Realmente Es una empresa Que Con A cuyo A cuya cabeza Están Unos empresarios Que ya están Especializados Y que tienen Una experiencia anterior De Liquidar Empresas ¿No? Este señor Tiene como 60 Empresas dormidas Entonces llega un señor Como UPS Una empresa Le vende Como este Le ha vendido Por un euro Toda la nave La plantilla Trabajadores Toda la flota Porque le da Porque le da corte Venderlo por 50 céntimos No, no Le vende por un euro Y encima le da 10 millones y medio De euros Que eso ha quedado Demostrado en el juicio Que ya hemos tenido Y hemos ganado Y este señor Se dedica a eso A comprar empresas Luego Liquidar a los trabajadores Como la otra empresa No ha podido liquidarlo De ninguna forma Pues ahora con otro nombre Este señor Lo que hace es Echar a todos los trabajadores De una forma Que es No lo echa directamente Porque así no le tiene que liquidar No le tiene que dar La parte La mínima parte Que nos han dejado ahora Con la reforma laboral Sino que te Te manda a un ERTE Tú te vas comiendo tu paro Y cuando se termina este ERTE Te pone otro Y así ya llevamos tres Primero de seis meses Luego otro de diez Y ahora de un año ¿Y cuántos trabajadores Estáis afectados Por esta ¿Cuántas familias? La venta O sea lo que es el centro de trabajo Vendidos A veces así suena muy mal 75 trabajadores En cambio el ERTE Lo que hizo para un poco disimular Guardar las apariencias Dejó dentro de la nave Trabajando Aproximadamente entre 15 y 16 trabajadores Creo que hoy menos Porque ha habido tantos ERTE Puso en la calle Al resto de la plantilla Siempre hablamos de poquitos Y dejó dentro Unos coquitines trabajando A los que también A estos que están trabajando Y todavía en el centro de Vallecas Para no decir que está cerrado Les aplicó una bajada Saleré De 54% O sea no se conformó solo Con mandar una parte al paro Sino que a los poquitos Que trabajan Pues imagínate una bajada salarial De 54% Esa es la situación hoy De la plantilla ahí Bueno y vosotros lo que habéis hecho Me imagino Es emprender acciones Contra estos señores Que son Fermín Elizalde Y Daniel Carrera Empresarios especializados En este tipo de políticas Y de medidas patronales ¿No? Desgraciadamente El tipo este Fermín Elizalde Se dedica a eso No es que el otro sea mejor Pero el otro es el director Del país Que se prestó Él se prestó Es verdad que los directores Antonio Estabas hablando Sin micrófono Sí Pero bueno no pasa nada Porque aquí tenemos recursos Más que estos señores Para solventar los problemas No comentaba que el director De UPS España y Portugal Es el que realmente Busca a través de una empresa A este señor Al Navarro El otro es un liquidador En teoría Se supone que una persona Entre comillas más seria Es el director de una multinacional Que se presta a esta operación De hecho la denuncia Que tenemos puesta O que hoy están como imputados Él está como director De España y Portugal Implicado en esto El empresario Navarro Y algunas personas más En realidad Lo único Vamos lo único Tenemos muchas cosas a favor La ventaja fue Que el juzgado De lo social número 30 En su día Consideró esta venta fraudulenta Dijo que esto era un fraude Simplemente ya lo de un euro Darle encima Como indemnización O como compensación 10 millones Que era para reflotar Cuando en realidad Nunca pagó a los trabajadores Los puso en la calle Bueno Hoy están imputados Porque ahí parece ser indicios Vamos a ver luego Lo que dicen los judas El QPS Que estamos hablando De una multinacional Con beneficios Con muchísimos beneficios Pero vamos No puede Es decir Tiene que ganar siempre ¿No? En todas las partidas Tiene que ganar Y si alguna pierde Los damnificados Son Con los trabajadores Familias Cuyo sustento Para vital El problema de todo esto Es que el paro corre Como decimos nosotros Y decimos Muchas veces allí Cuando estamos a diario En la nave Porque estamos en la calle Y nosotros dijimos Hay que ir allí Todos los días Prácticamente Porque en casa Se sufre mucho más Esta situación Las familias Decimos Hemos ganado El problema es que La justicia es tan lenta Que hay un recurso Hay otro Ganamos en primera instancia Ganamos en el superior Ahora está en el supremo Y que ocurre Que no vemos todavía nada Estamos en buena En buen Situados bien ¿No? Pero a día de hoy El paro acaba en septiembre Y todavía no es firme La sentencia Lo que les vale a estos Para seguir haciendo Tropelías ¿No? Es Es Alarmante ¿No? La época que nos ha tocado vivir Donde el dinero El beneficio La plusvalía Y todo esto Está por encima De cualquier otra cosa De cualquier Otra consideración Incluido Yo que sé Ya A los trabajadores Ya no nos tardan Como personas Si quieren Hemos perdido todos los derechos Aquí ya te pasan Por encima Por lo que sea Porque si tú has ganado Una sentencia Que se cumpla Esa sentencia Y luego Que recurran lo que quieran Pero si tú has ganado Una sentencia No Encima que nosotros Hemos ganado la sentencia Estamos perdiendo Porque hay mucha gente Que está con los Nervios Nos están dando Angina de pecho Nos están dando infarto Mientras ellos Están esperando A que venga La querella O que venga Lo que quiera Que venga Pero los que estamos sufriendo Verdaderamente Somos los trabajadores Nosotros en UPS Y los trabajadores De estos barrios Pues estamos sufriendo Todo lo que ellos Nos están poniendo Se va a ver El tema de la Se va a sustanciar El tema de la querella En los próximos días Y que Que tipo de llamento Es el caso Hombre Estamos esperando Por la vía laboral La decisión del Supremo Que en teoría Si resuelve de nuevo Se ratifica En que eso fue Una meta fraudulenta No habría en teoría Ningún paso más allá Ya Esto tendría que resolverse O UPS Negocia alguna situación Para los trabajadores Nos recoloca Que es lo que queremos O sea Volver a recorporarnos Esa es la vía laboral Mantiene Centro de trabajo En Coslada En Coslada Con casi 20.000 paquetes Son más diarios Que mueve Y Vallecas mueve 300 Para guardar las apariencias Esa es la vía laboral Y luego la otra Que quizás sí que es verdad Que la metimos Sin demasiada ilusión Pero nos animaron Los abogados Meter una querella Que haya acoso Aquí puede haber Una persecución Sindical Laboral A los trabajadores La metimos La verdad que Sin tener demasiada confianza Y bueno Dicen que pueda haber Bueno textualmente dicen Que por indicios De posible comisión De delitos Contra los derechos De los trabajadores Delito contra la integridad Moral de las relaciones Laborales Y delito de ecuaciones Eso es lo que la fiscalía Va a sustanciar el lunes Por allí tendrán que pasar Por Plaza Castilla El 24 Que ya aprovecho Al barrio entero A que se sume De hecho También el sábado 22 Iremos a las marchas Con nuestra pancarta De UPS No solamente a estar Donde tenemos que estar En todas las luchas En esta también La de las marchas Y a invitar a que Plaza Castilla Sea un poquito Sé que somos muy chiquitines ¿A qué hora es? A las nueve de la mañana Tienen que ir ellos De ir declarando Y de allí saldrán Con algo más claro O pasa juicio O salen diciendo Que son desimputados Porque no se ha demostrado Pero para nosotros Ya es un gusto Que pasen por allí Esta gente No se pueden ir de rositas Bueno Hacemos este llamamiento Para las nueve de la mañana Del día 24 Los jugadores De la Plaza Castilla Son trabajadores Que los tenemos aquí A apenas un kilómetro De distancia En el polígono industrial De Vallecas Trabajadores de una multinacional Pero si os pasáis Cualquier mañana Cualquier día Por el polígono industrial Lunes, miércoles y viernes Digo Lunes, miércoles y miércoles Pero aparte de vosotros Ya hemos visto Más trabajadores Que están en una situación Si no parecida Similar A la que estáis padeciendo Yo creo que es una época De lucha Y de solidaridad Entre los trabajadores Nos están Vamos Dando por todos los sitios Son cosas Incalificables Que empresas Que tienen Multinacionales Que tienen Tantísimos beneficios Tantísimos beneficios Pues tengan A los trabajadores A sus familias En una situación Como la que estamos viviendo Bueno Nosotros Os vamos a dejar Con un vídeo Que hicieron otros compañeros Que están En otro Igual Parecido Muy parecido Que son los compañeros De Telemadrid De Temex Una televisión Que por internet Que han creado ellos Con la cual Nos lucen Entrañables lazos Sobre la problemática De los trabajadores De UPS Del centro De Vallecas Pues muchas gracias Antonio y Marcela ¿Queréis decir algo más? Pues que muchas gracias A Teleca Porque la verdad Es que creo que es la cuarta O quinta vez Que estamos aquí Siempre somos bien recibidos Además no es decir Que tengamos que echar una instancia Y decimos Bueno venís dentro de No Inmediato Y también la verdad Pensábamos Que nunca teníamos Que volver para esto Pero bueno Seguimos para adelante Seguimos luchando Y con vida No queda otra Habíamos pensado Que habíamos ganado todos Y otra vez Ha vuelto a la sandalada Otros están peores Y dicen claro Y otros mejor no Pero nosotros La verdad todavía Podemos decir Que vamos ganando los juicios Bueno pues os dejamos Con el vídeo De los compañeros de Temex Que son los Irreductibles galos De UPS Muchas gracias Buenos días Es lunes 17 de diciembre La semana empieza Con una ligera bajada De temperaturas Y con lluvias débiles En el noroeste Y en la mitad occidental De la península Es solo el prólogo De lo que nos espera Porque los próximos días Van a estar pasados por agua Juan Carlos Sánchez Ha salgado Trabajador de UPS Y en estos momentos Aceptados por un ere temporal UPS es A día de hoy Es la empresa número uno De mensajería De transporte De mercancías Es americana Desde que vino aquí Lo que ellos han querido Es imponer su estilo De empresa Su estilo de empresa Es tener personal part time De 4 o 5 horas Todo sur contratado Todo externalizado Es decir Ellos son muy fuertes En el mercado Pero claro Son muy fuertes Como teniendo Este tipo de contrataciones Desde el año 89 Que vinieron Estamos a palos con ellos A días de convenio Bueno hemos tenido Que cada convenio Ha sido una pelea Cada logro Que hemos ido consiguiendo Ha sido arrancarles Ese logro Ha sido una pelea Nuestra suerte Es que hemos estado Siempre muy unidos Gracias a eso Pues hemos ido Aguantando el tirón Porque ellos Claro Para ellos Nosotros somos Como la leada asteris La única poción mágica Que tenemos Es la unidad De los trabajadores ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Hemos aguantado Pues muchas veces Que nos incentivaban Diciendo Bueno te doy dinero Y te vas Y nosotros Lo que siempre hemos defendido Es el puesto de trabajo Siempre Llevamos toda la vida Diciendo No queremos dinero Yo quiero mi puesto de trabajo Porque el dinero se acaba Y el puesto de trabajo Es para toda la vida Se supone que debería ser Y ya no solo eso También es un poco La mentalidad De que es que el puesto de trabajo No es tuyo O sea tú lo estás ocupando Pero ese puesto de trabajo No tiene derecho Un trabajador A vender su puesto de trabajo El puesto de trabajo Es de todos los trabajadores Entonces Si yo vendo mi puesto de trabajo Ese puesto de trabajo Desaparece No van a crear Otro puesto de trabajo Entonces Esa es la idea Que hemos siempre tenido Por lo menos Los que estamos ahí Nuestra idea es Nuestro puesto de trabajo No se vende El puesto de trabajo Se defiende Porque si no mis hijos Mañana dónde van a trabajar Es un fraude Es ilegal La venta de UPS Y el ERE temporal Es un fraude Es ilegal La venta de UPS Y el ERE temporal El problema de los ERE temporales Es que como hay tantísimos ahora A nivel de la Comunidad de Madrid Lo lleva solo a una oficina A día de hoy Llevamos tres meses Sin cobrar ni siquiera el pago Y la expectativa La verdad es que tarde Pues como uno o dos meses más O sea calculamos Que como cinco o seis meses Sin poder siquiera cobrar el paro La solución está efectivamente En que tengas familia alrededor El que tenga familia O que tenga la mujer trabajando Pues Llevaba muchos años Y bueno Tenía ahí la guitarra Como medio abandonada Yo bueno Nunca he tocado más Que en el salón de casa Y tal Pero bueno Hicimos un acto Para recaudar fondos Para la caja de resistencia La caja de resistencia Para nosotros es lo sagrado Es decir Los trabajadores Tienen que financiarse Con la ayuda de los trabajadores Pagamos nuestros abogados Nuestras hojas Nuestros petos Todo lo pagamos Con la ayuda De otros compañeros Que nos han ayudado Con la caja de resistencia Como consecuencia de eso Pues empecé otra vez A coger la guitarra Y lo que tú dices Efectivamente He descubierto Que me está sirviendo Como terapia Pero incluso hasta Como una especie De altavoz Que te sirve a ti También Como movilización Me seleccioné El Tiene que llover De Pablo Guerrero A desalambrar De Daniel Billetti Por ejemplo Ese tipo de canciones Y bueno Una que de repente Digo bueno Esa que cantamos En todas las manis A día de hoy Resulta que esa canción Tiene más años Que el timbre de la puerta De pie cantar Que vamos a triunfar Avanzan ya Banderas de unidad Y tú vendrás Marchando junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera Florecer La luz Yo esa siempre La había talareado La había medio canturreado Y coge y digo Bueno Ideal ¿no? Ese tipo de canciones Es decir Que la gente la oiga Son antiguas Pero en realidad Lo que están diciendo Es tan actual Como cualquier cosa Que pueda decir ahora mismo El perro unido Jamás será vencido El perro unido Jamás será vencido De pie cantar Que vamos a triunfar Avanzan ya Banderas de unidad Y tú vendrás Marchando junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera El servicio de mañana Es En contra de la venta De UPS A ILC Lo peor sería decirnos Que no Que es legal Que somos parte de ILC Porque es que te están mandando Directamente al verdugo El señor Fermín Elizalde Que es el administrador único De ILC Y que se dedica A comprar empresas Normalmente con problemas Con algún tipo de conflicto Para luego terminar De liquidar Esas empresas Se dedica a ese tipo de actividad Entonces queremos que como El juicio de mañana Les salga favorable Posiblemente intentará acabar con nosotros Ahora ya te digo Nosotros seguiremos luchando Hasta el final I never run from the early warning I never answer to be alone Contra los trabajadores Tienen muchos huevos Y tienen mucho valor Para salir por la puerta Habéis visto que no han sido capaces Han tenido que bajar por la puerta de atrás Rodeados de policía Porque no eran capaces de pasar Por delante de los trabajadores Y dar la cara de lo que han hecho Es verdad Que ahora estamos en manos De que el juez Que ha llevado el juicio Del juzgado 30 Resuelva Creemos Esperamos Y confiamos Porque era tan evidente Que no hay otra posibilidad Que nos den la razón Que esto vuelva otra vez a atrás Que volvamos otra vez Al día 6 de julio Podamos seguir peleándonos Los compañeros remitidos Heredes retirados Y que podamos seguir dando la pelea Como la hemos venido a dar tantos años Muchísimas gracias Por haber estado aquí Y a ver si ganamos Y ganamos todos Algo podemos decir con orgullo Desde hace mucho tiempo Tenemos a mucha gente Que nos apoya Son 5 años de pelea La que llevamos aquí Y quiero empezar Por los compañeros de AST Telefónica A los compañeros De la Combinadora Sindical de Madrid De Jubiquet A la Combinadora Sindical de Madrid Que lleva todo el día de ayer Y hoy lo haciéndole un esfuerzo Galámbro Muchas gracias Y nuestra gran reunión Porque Dios también tiene un euro De 925 en la calle Y estaremos en lo que podamos A saltarles una mano A los compañeros de Torrejón Del Ayuntamiento de Torrejón También están De pie cantar Que el pueblo va a triunfar Millones ya Imponen la verdad De acero son Ardiente batallón Sus manos van Llevando la justicia y la razón Mujer Con fuego y con valor Ya estás aquí Junto al trabajador Y ahora El pueblo Que se alta en la lucha Con voces gigantes Gritando adelante El pueblo Unido Jamás será vencido El pueblo Unido Jamás será vencido Bueno, pues vamos a seguir con el programa Y con otro tema Con otra de las actividades Que nos va a deparar la semana en Vallecas Ya sabéis que Y luego vamos a hablar de ello Que el día 22 Tenemos una gran convocatoria Una gran cita Vallecanas y Vallecanos Con las marchas de la dignidad Pero antes También vamos a tener una jornada Contra el racismo Va a ser el día 21 En un espacio Vallecano Yo creo que también Suficientemente conocido Que es el campo de la paloma Y es una jornada Contra el racismo ¿Quién lo organiza? Pues la mesa Por la convivencia De Vallecas Para hablarnos de ello Está con nosotros Marinete Alves Que es De la asociación Cultural La Calle Y también de la mesa Por la convivencia ¿Me equivocan algo, Marinete? Vale todo Vale todo De momento De momento voy bien, ¿no? Sí, sí Bueno, cuéntanos Primero ¿Qué es la mesa por la convivencia? Sí, la mesa de convivencia Que es un espacio De participación De Vallecas Que lleva Muchos Muchos Años Ya 10 11 años Funcionando Ha ido pasando Por diferentes Fases Y va pasando Gente Van pasando Entidades Pero Ahí Seguimos En la mesa Participan Entidades Del barrio Como puede ser La calle O puede ser Una asociación De vecinos O Un centro De mayores O un centro De menores Como puede participar Cualquier vecino O vecina Que quiera Hacer algo En relación Con ese tema Con la Con la convivencia En nuestros barrios Y con Una idea Un poco más Utópica De De construcción De la interculturalidad Bueno Se convoca Esta jornada Una jornada Contra el racismo Tenemos Mucho Racismo En Vallecas Racismo Seguro que hay Y en la vida cotidiana Existe el racismo En Vallecas Creemos que sí El racismo Es Algo que está Muy arraigado En En todos nosotros Pero también Está muy Arraigado En las En las medidas En las instituciones En la En la manera Como se nos permite O no se nos permite Disfrutar de derechos O vivir De una manera O de otra Creemos que El racismo Institucional Es lo más fuerte Es lo más Lo más gordo Y nos tenemos Que posicionar En contra De eso En el manifiesto Que sacamos Que está publicado En el blog De la mesa De convivencia Si buscáis Mesa de convivencia De Vallecas Lo vais a encontrar Este año Lo que tocamos Es un poco La situación Que se ha producido Con La El intento De entrada De inmigrantes Para saltar La valla Y los sucesos De Ceuta Y como La institución Reprime Directamente Todo lo que Hemos visto En las noticias Y que estamos Radicalmente En contra De esa manera De tratar A las personas Que necesitan Buscar Medios De sobrevivir Y que se acercan A Europa Porque ven Una esperanza Una expectativa De salir adelante Con sus vidas Pero ¿Por qué Nos parece importante Celebrar esa jornada En Vallecas? Es porque Creemos que Entre vecinos Y vecinas También tenemos Mucho que Mucho que aprender Mucho que Aportar En el combate En esa lucha Contra el racismo Ya en el hecho mismo De Convivir De vernos Unos a otros Como personas Iguales Ya es una forma Es una actitud De lucha Contra el racismo Y en la jornada Lo que hacemos Es un ensayo De convivencia Es toda una tarde Es toda una tarde Donde vamos mezclando Actividades Vamos haciendo talleres Y creando Esa relación sana Entre Entre las personas Entonces En el parque de la paloma El 21 por la tarde Que es viernes Que ya ha terminado el cole Que todo el mundo Puede venir Todo el mundo Está invitado Mayores Niños Jóvenes Todo tipo De Personas A pasar un rato De diversión Un rato lúdico Comunicarnos ¿En qué va a consistir La fiesta La jornada? En lo que hacemos Bueno Hay un rincón Que tiene Un castillo hinchable Luego hay Una serie de talleres Tanto como talleres De 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 chapas O de ena Luego hay Mucha música Hay batucada Hay Actuaciones de grupos De distintos De distintas culturas También Juegos Y también Pues intervenciones De la gente Que quiera decir Pues lo que quiera En relación con ese Con ese tema Y es Una especie De espacio de encuentro De todas Las vallecanas Y los vallecanos De todos los que residimos aquí Con independencia De nuestro origen De nuestra Exacto Es la cuarta La cuarta jornada De ese tipo Ya es El cuarto año El cuarto año Que venimos haciendo Esa actividad En el Parque de la Paloma Y contamos con la colaboración De muchas Entidades Desde el centro De El CAR El centro de acogida Refugiados Como la asociación Al Alba Como Los colegios De alrededor Como Ciudad Joven Como la calle O sea Que hay Un montón de entidades Que participan Y colabora Cada cual pone De su parte Algo para que la jornada Funcione Nos da muchísimo trabajo Nos ponemos ahí A currar Para montar Todo el tinglado Y luego Para desmontar Y recoger todo Pero la verdad Es que es Es una actividad Estupenda El que asista Se va a divertir Se va a divertir Pues muy bien No sé Este es el cartel De Que dice Contigo Hay barrio Todos somos necesarios Para construir el barrio Día a día Eso es Y bueno Pues todos Estamos invitados A esta Iniciativa De la mesa De convivencia De Vallecas Eso es Vamos a recapitular El próximo viernes 21 De mayo A las 5 de la tarde A partir de las 5 A partir de las 5 Y hasta las 8 de la tarde Eso es Bueno pues ahí estamos En el jardín Del campo de la paloma Junto a la biblioteca De De Rafael Alberti Los metros Para el que nos esté viendo Fuera de Vallecas Es Alto de Renal Y Miguel Hernández El bus Es el 10 El que Pasa por ahí Si no Recuerdo Mal Y bueno Es Una De las Iniciativas Muy importantes Y de las citas Y convocatorias Que tenemos Muy importantes En Vallecas Esta semana También Tenemos El recibimiento A las marchas Del 22M Antes de hablar De todo esto Os vamos a dejar Con una convocatoria Que sucedió La semana pasada Que era para Era el próximo El pasado Jueves De la semana pasada Cuyo fin era Calentar motores De cara Al apoyo A estas marchas Entonces Estuvimos allí Y este es el reportaje Que hicimos En la manifestación De apoyo A las marchas Del 22M Por parte de Vallecas El 22 de marzo Todos a la calle El 22 de marzo Todos a la calle ¡Viva la lucha De la clase obrera! ¡Arriba, viva! ¡Arriba, donos amados! ¡A que Vallecas se prepara! ¡Arriba, donos amados! ¡Arriba, donos amados! ¡Y obrero despedido! ¡Arriba, donos amados! ¡Y obrera despedida! Compañeras, compañeros El 22 de marzo Tenemos una cita Con la clase obrera Y con las conquistas Que nuestros abuelos Nos quitaron El 22 de marzo Tenemos que salir A la calle A golpear fuerte Por eso En Vallecas Hoy hemos hecho esta manifestación Para agitar el barrio En 2004 Nos encontramos Ante una situación Extremadamente difícil Una situación límite De emergencia social Que nos convoca A dar una respuesta Colectiva y masiva De la clase trabajadora La ciudadanía Y los pueblos Millones de trabajadores Y trabajadoras Se encuentran sin empleo Tener unas manos Para trabajar Tener una carrera terminada Disponer de tu capacidad Tanto manual Como intelectual Y no encontrar un trabajo Digno Es humillante Se está desperdiciando El talento colectivo De una sociedad Hipotecando Indefinidamente Su futuro Los trabajadores Y trabajadoras No nos merecemos Este atropello A nuestra dignidad Colectiva Cientos de miles De familias Han perdido su casa No hay nada más inhumano Que desalojar A una familia De su hogar Solo para alimentar La voracidad insaciable De unos banqueros Sin escrúpulos Banqueros A los que los estados Siervos De la troika Alimentan A costo de empobrecer Aún más A la clase trabajadora Y a las personas Más indefensas Mientras La patronal Aprovechando el drama Del paro masivo Aprieta las tuercas A la baja De los salarios Y de las condiciones De trabajo A las personas Que aún tienen un empleo Trabajadores Y trabajadoras Que ante la difícil Situación No pueden Ni siquiera Cuestionar su papel De menos explotados O explotadas Por el capital El sistema Intenta obligarnos A mostrar agradecimiento A los empresarios Convertidos por el sistema En benefactores De la sociedad Es hora De repartir El trabajo Y la riqueza Y que las personas Trabajadoras Puedan sentirse Dueñas De su futuro Nuestra juventud No tiene posibilidad De forjar un proyecto De vida digno Con las actuales políticas Y se ve a la cara A buscarse la vida En el extranjero Como antes hicieron Nuestros padres Y abuelos Decimos no A un sistema patriarcal Que nos arrastra A épocas del pasado Quitándonos el derecho A decidir Sobre nuestros cuerpos Negándonos La capacidad Para decidir Sobre si queremos O no ser madres Provocando la vuelta A los hogares Para dedicarnos A la crianza Estamos sufriendo Las políticas Ejecutadas Por el gobierno Del PP Al dictado De la Troika Fondo Monetario Internacional Banco Central Europeo Y Comisión Europea Consistentes Estas políticas De la Troika En el robo De derechos Y el empobrecimiento Generalizado De la mayoría social Una movilización Contra el pago De la deuda Por el empleo Digno Por la renta Básica Por los derechos Sociales Por las libertades Democráticas Contra los recortes La represión La represión Y la corrupción Por una sociedad De hombres Y mujeres libres Una movilización Contra un sistema Un régimen Y unos gobiernos Que nos agreden Y no nos representan Exigimos por tanto Que se vayan Que se vaya El gobierno del PP Y también Y también Todos los gobiernos Que recortan Derechos sociales Básicos Todos los gobiernos Que colaboran Con las políticas De la Troika Por eso Hacemos un llamamiento A llamar A llenar De dignidad Y revendía La capital Del estado español Madrid El 22 de marzo Ese día Llegaremos Llegaremos Columnas De todas las latitudes De la península A Madrid Y convocamos A los madrileños Y madrileñas A los vallecanos Y vallecanas A salir a la calle E incorporarse A esa gran movilización De la mayoría social Pan, trabajo y techo A la calle Que ya es hora La próxima semana Vamos a recibir En Vallecas A las marchas Que vienen en columnas Desde los diferentes puntos De España Vienen de todos los sitios De Andalucía De Cataluña De Levante Del Norte De Galicia Nosotros en Vallecas Nos va a tocar Recibir el día 21 A la marcha Del sureste La que procede De Valencia De Alicante De Murcia De Castellón Y que van a coincidir Tras pasar por Rivas Aquí en Vallecas Allí lo vamos a recibir Y vamos a compartir La comida Con todos ellos Ya nos lo estuvieron Contando la semana pasada Los compañeros Que se están encargando De este recibimiento Y que también organizaron La manifestación Cuyo reportaje Acabamos de ver Bueno También También hemos ido A ver nosotros A adelantarnos Y ver Cómo están Transcurriendo Las diferentes marchas En este caso Nos tocó Visitar A la columna Del nordeste Es un anticipo Del éxito Que tiene que suponer De esa gran Contestación De esa gran Protesta De esa gran Movilización Contra las políticas De la Troika Y del gobierno español El 22M Lo dejamos con este Reportaje De la marcha Del nordeste Me llamo Amparo Estoy participando En la columna Nordeste En la columna De Aragón Pero en esta columna Nordeste Venimos gente De Navarra Venimos gente Viene gente También De Cataluña Conformamos Como tres Brazos Que se unen Y vamos Conjuntamente Para Madrid No lo son ¿Qué va a pasar Al día siguiente? Que va a haber Silencio informativo En los medios De comunicación Oficiales Pero va a haber Un gran Un gran Clamor popular En todos los medios De las redes sociales Y en todo lo que hemos vivido Y en todo lo que tenemos que levantar De manera alternativa Y yo sinceramente Creo que esto va a ser Un antes Y un después Tenemos la oportunidad De hacer una convergencia De la izquierda De una convergencia Que consiga A unar indignidades A unar esfuerzos Derrocar a este gobierno Y conseguir que las cosas cambien Y que el movimiento social Por primera vez En este país Tenga la fuerza Y la representación Y el poder Que necesitamos Para cambiar No solo esta sociedad Sino El sistema social Y capitalista En el que nos movemos Yo creo que las motivaciones No es una Sino que son muchas O sea En los últimos años Pues bueno Pues se viene viendo Esta política destructiva Que están haciendo Desde la Unión Europea Apoyada Por nuestros gobernantes Esto es un golpe de estado Pero Sin armas Entonces hay que ir a decirles Basta Hay que ir a Madrid El día 22 A decirles Que ya estamos cansados Que no queremos A gente en la calle Que no queremos Escuelas sin profesores Que no queremos Hospitales sin médicos Que no queremos Su sanidad privada Que no queremos Su política destructiva Que no nos representan Y que se tienen que largar Ya Como sea El esfuerzo Que estamos haciendo Los compañeros Pues sirva de ejemplo Para que en Madrid El día 22 Se nos una Toda la ciudadanía Y Y no seamos Un millón Como dicen ¿No? Dicen que Que sería importante Que fuéramos Un millón en Madrid Y yo creo que no Que teníamos que ser Como mínimo Cinco millones Porque en este país Hay seis millones de parados ¿Tú qué crees Que va a pasar Al día siguiente? ¿Qué creo? Vamos Yo voy Y de hecho Desde Navarra Venimos Con tiendas de campaña O sea Nosotros Creemos que El día 22 Si de alguna manera No hay una continuidad La desobediencia civil Efectiva Creo que Crearía frustración En algunas personas Yo creo que El día 22 No debe de acabar Como tal Y que todo el mundo Se marche a casa Yo creo que De alguna manera El activismo social Se debe reflejar En mantener Una actitud De desobediencia civil El día 22 23 24 Hasta que Seamos capaces De derrocar Una política Gubernamental Que está ejerciendo En estos momentos Que está empobreciendo A los más pobres Y enriqueciendo A los más ricos Creo que hay que hacer Una actividad De desobediencia civil Manteniendo Una actitud Firme El día 22 23 24 25 Hasta que seamos capaces De recordar Este gobierno De derechas Capitalista Que sustenta el capitalismo En nombre de Las marchas En nombre de Un poco De la ciudadanía Del pueblo Quiero daros las gracias Y decir que De gracias nada Sí Pero Es importante también Que de corazón Que me sale de corazón Un poco Agradeceros Esta Buena disposición Sí, sí Simplemente Sí, sí Mi casa Y dormir Lo que haga falta Y la lavadora Y esto Ojalá encontráramos Mucha gente Para lo que haga falta Esperemos que funcione bien Poco a poco A ver si le damos la vuelta Hemos venido De allí a traerla Y mira por dónde Va a ser bien aprovechada En esto O sea que habéis aprovechado Para traer el viaje hoy De la lavadora Sí Y mira tú por dónde La vamos a estrenar Con la ropa De la buena gente Esta De la marcha De la marcha Para que vayan curiosos Y limpios Y descansen Muy bien Pues muchas gracias Tú duermes aquí Ya te prepararé buena cama Tío Vale Gracias